¿Qué es Marco Pérez? Cuando me lo dieron fue una sorpresa, no me esperaba que me llamaran, me decía, claro que me dio mucha, sí, claro, me dio mucha alegría, por supuesto que sí. No haces una réplica del personaje, no es una imitación. ¿Cómo creas el personaje? ¿Te inspiras en el mismo personaje, en otro, es una combinación? ¿Cómo lo armas? La parte musical me conectó mucho porque a mí me apasiona la música desde muy niño y hay muchos momentos que he vivido con la música de fondo como muchos seres humanos. Y creo que ese personaje está lleno de muchas imágenes ahí interiores que tienen que ver con la música. Y ya el camino que el mismo guión me planteó me llevó, creo yo, de la mano hacia los lugares que el guionista, que la guionista, que el director quisieron enfocar. Que es, pues, tanto esta parte de Claros, de Gloria, de tocar la fama, de adquirir un poder mediático impresionante, un poder musical impresionante. Que evidentemente se rompa todo de pronto y se vayan los personajes a lugares que a lo mejor a mí personalmente no me ha tocado vivir. Pero me puedo imaginar en los pies de cualquier ser humano que pase por una historia semejante que ya está dotado, ya te dota a ti como actor. Generosamente casi, casi te pone toda una bandeja de plata para que la interpretación fluya de una manera bien humana. ¿Tú sabías que iba, si ese rumbo la película, que sí tendría un poder tremendo con el público, pero que no sería una película propagandística? La película de Gloria, desde un principio, el tema por sí mismo ya es incendiario, ya es polémico, ya es atractivo, sobre todo para esta prensa de espectáculos, de notas amarillas, del medio del espectáculo, la nota rosa. Y eso a mí, entre más pasó el tiempo, más rico se me hizo porque ya sabía perfectamente que detrás de ese filtro, de esa, vendría la profundidad de los personajes, ¿no? La sencillez de los personajes, los sentimientos de los personajes que están retratando y que al final del día creo que es el plus que tiene la película. Disfruté mucho el guión, disfruté mucho la dirección, disfruté mucho a Sofía Espinosa en el papel de Gloria, me parece que eso fue un acierto tremendo, estás más que en casting, que nada, es una sensación muy rica, pues, el poder hablar de esto después de tan apasionante historia y tan desgastante, porque sí fue fuerte, pues, vivir el personaje. Y el Ariel, aquí junto a ti, de este lado, del otro, te está vigilando. Qué honor, qué honor, pues, aquí estamos convocados por la fuerza de la academia y porque considero que el cine nacional sigue siendo una revolución para los que lo hacemos, ¿no? Nos revoluciona, nos revoluciona, como espectadores, nos revoluciona, obviamente, cada etapa creativa como intérpretes, como artistas de cada uno de los departamentos que forman parte de una cosa tan mágica y tan grandiosa que se llama cine. Y, este, pues, aquí estamos, es un honor estar acá. Es muy bonita tu frase, el cine nacional es una revolución cada vez que lo hacemos, para los que lo hacemos. Sí, claro, claro, sí, vives en pocas, cada personaje te deja ahí muchas fuertes experiencias, que sean para bien, ¿no? Obviamente. Muy bien, Marco, felicidades. Al contrario.